Experiencia Uy hijos de su puta madre No hombre ya vale ya vale ¿Qué pasa mis Kicks of Laggers? Vamos a hunt con un druid Solo A nivel 110 más o menos Bueno no más o menos Es 111 Pues vamos a ver que tal nos va aquí ¿Por qué es esa de acá? Nos enclochan res Desde que vi unas florecitas hasta arriba dije nada más Oye verga no le he echado agua a mi mamita Que puto A la verga Voy a ver si no me han contestado De Twitch No se de quien T se conduque Ya lo conocen muchos Twitch Boss De TV en español Eh Bueno pues toda Toda la banda Le toque Primero pues voy a comenzar matando esto Porque la neta No se si me matan Entonces A ver Si 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 voy a agarrar lot Nada más que ahorita Todavía no A la verga La neta puede irme corriendo Si Tengo que agarrar No aguanto No tardo Y Vamos a ver Me parece que ya estoy anotando aquí Ketchup, ¿qué? No hay nadie a la verga No mames, se pasan de verga, güey Vean esta foto, güey Ya vieron el meme este de la balacera de Orlando Una de las balas recuperadas, güey Se pasaron de verga, güey Sí, güey, se recontra pasaron de verga Ahí les va, güey ¿Verdad? Vamos a mandar al grupo, güey A la verga ¿Qué pedo? ¿El bojeno ese, verga? ¿Compró el Ferrum Blasgar? ¿Es eso si se recetió el mundo? ¿Se recetaron la salida de todos los bojes? Pues se ha comprado como cuatro, el güey Pero no han reseteado, güey ¿Pero qué nivel es? Como... 400, si cacho A la verga, ¿y cómo verga saca tanta feria? ¿O lo compra con RL? No, él saca feria ¿Qué pedo? ¿Qué esperamos? ¿Estamos todos? O sea, tiene cuatro chasco Tiene como... Tiene como... Tiene como... Tres mil cacas, una cosa así, güey No mames ¿Quién, güey? ¿Qué, güey? ¿Verdad sacas eso, güey? ¿Cogeno? Un amigo de estos vatos, güey ¿Tiene Ferrum Blasgar? Simón Varios ¿Qué tiene varios? ¿Cómo verga tienes tres mil caca, güey? Eso no es normal, güey Llega un momento donde ya no tienes que comprar Y empieza a acumular y acumular y acumular, güey Van a reciclar veludera, no, güey O sea, se me hace mucho tiempo sacando ese dinero, güey Yo creo que los compra, güey No creo, o sea, sacando el dinero, güey Es mucho, güey No, güey Ese güey tiene... O sea, su business es en market Está todo el día, güey Cada cinco minutos está checando y mejorando ofertas, güey Pero no solo en market de Celesta, güey En todos los... En muchos mundos Sí, güey ¿Y qué vende cacazo? ¿Qué verga? ¿Qué chingados? No Solo le gusta ser rico ¿Qué chingados? ¿Qué chingados? ¿Qué chingados? ¿Qué chingados? Siempre tienes buenas rolas Duque, a huevo papá Voy a actualizar Levels, Duquecito 226 Si, Telestrón creo que es 219 Ya me metí todos los videos de matando bots de los otros Vamos a matar bots acá, Meludera, Leo Dale, dale ¿Qué bots? Bot, eh? No vos Ah, ¿Bot? Pues si, si, he matado a unos cuantos ¿Se han matado acá? ¿Se han matado a Coca? ¿O a Milo? No, Milo, putea Puta, ese güey no juega manual desde el 2004 ¿Te acuerdas que hizo la tas de necros, gordo? Esa madre no le hizo manual, güey ¿La qué? La tas de necros, este milo ¿Te acuerdas que la hizo a principios del server? Ok, mandaste que me extirparon Ah, jajaja La bala, papi No, 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 no Nada Nada No, 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 no No le doy dos veces Pobre mato. Dale. No, 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 no. C***. Eres abierto porque no iba a dar el respaldo, wey. No sé que lo vieron de hasta fondo. Se puso mal, wey. No, no está full body, wey. Mame, debe estar donde se más no te cae. Que no se paran ahí porque no quieren esos pendejos, wey. Hay un espacio. Los pendejos parándose mal, yo lo mozo que son medio idiotas. Otro pinche mongolón de verga. Qué pedo, me regreso el paso a esta mierda. Qué pedo, me regreso el paso a esta mierda. T Даo. ¡Pendejos! ¿Hay lag? Ahorita no me ha dado lag, para nada. ¡Upsi! Odio el Billy Master. Odio el Billy Master. ¿Todo en izquierda? ¡Lalalalalalala! ¿No? ¿Qué? No sabemos nada, Walter. ¿Es que ahora quedamos en YouTube? No, está bien, está bien, Dr. No. ¡Gracias! ¡Gracias! Eres no de presented Odi Si llegue a Troll y tiró Aseh Tu casi mató toda Sonido Aguenn Ko Aseg Hola Sheila Ayla En ¿Qué crees que es Kermel o qué verga? Tiene los putos en el cerwello, qué verga, y medio ¿Otra vez? Sí, otra vez La madre es que tiene como una thunder, güey, es el que te va a hacer la mierda ¿Esa mierda? Tiene el rojo ¿Dónde te pares? Porque se va a morir no soy yo 500k por hora A nivel 100 Y a este nivel no me puedo lograr de a tanto Simplemente el Billy Master Sí me va rojeando La loquera ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? a la verga y el wey para abajo que tiene cabrón ¡Pum! ¡Ay, no murieron todos! ¿Los cronoblicks? ¡No nos agarre! ¡No, no, 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 no! Ya no creo que esté en esta banaca. ¡La vaga allí, verga! ¡Dale, maricón! ¡Dale, mi esquina! ¡Digo, mi pali! ¡A mi tri! ¡A mi esquina, a mi pali, a mi droga! ¡Parece a mi abuelita, compa! ¡Cuando nos menciona! Ya no se acuerda de la verga, se lo dieron los nombres. ¡Carlos, Iván, Eben! ¡A la verga te menciono! ¡Viste el nombre antes de atinarte el nombre! ¡El que estés ahí, ya sabes a quién hablo! ¡Ah, huevo, huevo! Ya si ustedes se meten más a... Pues a todos los lugares, realmente. Meterse hasta el fondo aquí, aparte del pasillo. Creo que les daría mucho más experiencia por ahora. Pero, pues como les digo, a mí no me llega mucho la vida. Y aparte, yo no soy muy abuel. Yo nada más voy a las... A los... A los sitios de hunt. Más... Como yo creo que puedan. Y aún así, me da... Algo de... Experiencia. ¡Uy, hijos de su puta madre! ¡No, hombre! ¡Ya vale, ya vale! ¡Muy bien, tu ninja! ¡Ay, se bojan y sus enseñanzas! Con que me salga el Billy Master de este lado. Ahí está. Pues si, todo estaba controlado. El chiste es que no se pongan nerviosos. ¡Y fai, dai, dai, dai! ¡Oh! ¡Ay, lluvia luego aquí! ¡Está malo! ¡Gracias!